de hablado macho nos encontramos nada más tenemos con esta maravillosa sonora que es la sonora dinamita bravo bienvenido estamos acompañando aquí en hablado macho cuéntanos un poquito sobre la sonora dinamita hace ya desde 1960 a la fecha han estado trabajando ha ido evolucionando han ido cambiando sus integrantes y hoy en día está conformada por todos ustedes cuéntenos un poquito cómo les ha ido cómo se han sentido y qué tal y faltaron no faltaron no hay más dos porque uno se accientó y el otro lo encontramos que le gusta decirse de mujer pero cuéntanos un poquito sobre esta agrupación cómo han ido evolucionando y obviamente nosotros recordamos este tema de la cadenita que se hizo famoso ahí por los años en la década de los años 70 es aquí en méxico 60 es en colombia y ya la encontraron ya se encontró un poquito sobre la agrupación cómo va cómo ha evolucionado cómo se han sentido finalmente aquí en mí pues fíjate así es casi 53 años de historia musical pues hablan de una trayectoria bastante bastante importante sobre todo mucha responsabilidad y mucho gusto de nosotros de poder ser parte de esta gran historia en la que al día de hoy pues obviamente vemos muchas caras jóvenes nuevas el maestro cliserio pérez que es el director musical ay yo pensé que era así la cara nueva joven no 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 me refería yo que esa que mayor antigüedad tiene dentro de la sonora cuántos años señor a menos 17 17 años 17 años se ve más más cascadón de pertenecer a la agrupación mexicano colombiano mexicano eso es a ver levanten la mano los mexicanos todos casi todos precisamente faltan los dos colombianos y cuéntanos ahora un poquito acerca pues el trabajo que están realizando cuántos discos ya llevan grabados y están promocionando algo recientemente bueno yo creo que es imposible llevar la cuenta porque desde que empezó la sonora dinamita graban un material por año y aparte recopilaciones entonces imagínate ahorita lo que lo que estamos presentando es el nuevo trabajo discográfico que es un homenaje al señor alberto aguilera baladez mejor conocido como juan gabriel que le estamos tocando en toda la república en vivo y venimos a presentárselo a ustedes y para que pues toda la gente se ponga para diciembre bailar oye para ti es la única mujer en el grupo la única y qué difícil es para ti convivir con todos ellos o como te tratan bien aunque tengan cara de pillines me tratan bien no son unos caballeros y nos llevamos muy muy bien gracias a dios hay mucho respeto muy buena convivencia y mucho cariño estás casada con alguno de ellos o eres soltero no 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 todos todos me ven como es más ni como la hermana me decía un ratito andy me decía tú te vemos como un parcero pues ellos se dicen así como un niño como hermanos así es ahora cuéntanos un poquito están haciendo un homenaje a juan gabriel ya se acercaron a él ya lo recibió ya habló con ustedes vía telefónica o cómo ha sido él está muy contento de nosotros nos encontramos en parral chihuahua con él está muy contento con este homenaje de hecho fue al concierto donde donde estuvimos allá en parral y le pareció muy bien logrado está está este disco nosotros lo hacemos con todo el cariño y con todo el respeto no esperando que que la gente lo acepte de hecho esta canción sale en una película que acabamos de grabar fuimos invitados con el señor rafael inclan en una cual sale en noviembre la familia gan se llama la familia gán así es como de gánster y quién está la isla rafael inclan que más salen nosotros van actuando es que esperemos no quitarle rating al señor eugenio derbez con nuestra participación y de una manera que no se lo puede donde se ve esta película la ciudad de méxico dónde fue eso fue en las ocasiones en huehuetoca en el estado de méxico también en una hacienda en el estado de hidalgo y hicimos como tres locaciones pero que estaba en clan y quién más estaba uno que trabajó en apocalipto uno de los villanos los villanos es un elenco bastante muy interesante y la participación más aún porque vamos a salir ahí no va ahí no van a ver repartiendo bala y ahí sale y ahí sale y ahí sale esta canción ahí va a salir un pedazo de la canción forma parte del soundtrack esta canción entonces así es oye pues creo que orgullo y presentaciones platíquenos dónde los podemos ver próximamente este fin de semana los invitamos el próximo viernes al salón de los músicos allí vamos a estar el sábado igual los invitamos vamos al centro de convenciones de planlepantla a celebrar el aniversario número 18 de panteón rococo ustedes van a cantar como invitados ya hicimos una la semana pasada en el salón los ángeles y ahorita vamos al centro de convenciones de planlepantla así que los esperamos con celso en los ángeles salón los ángeles salón los no está enojado porque está enojado porque está enojado por qué no 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 para nada de la fuerza como enojado y es que le dan permiso nada más hasta las ocho en su casa entonces y